¿Preparados para descubrir la ciudad de Montevideo? Este video nos permitirá conocer lugares emblemáticos de la capital uruguaya. Esos lugares imperdibles que no puedes dejar de conocer cuando decidas venir a esta ciudad. Una ciudad con mucha historia, gente amable y un clima agradable todo el año. Estoy seguro que lo disfrutarás mucho. ¡Comencemos! Montevideo no solo se destaca por sus atractivos turísticos, también por las pasiones que une a su gente. Un testigo de ello son sus llamadas, un ritmo contagioso que llena las calles de Montevideo durante su desfile, donde comparsas de tambores bailarines te sumergen en una explosión de color y alegría. Otro distintivo de este país es el mate, la infusión nacional que se comparten en rondas de amistad. Es un símbolo de unión y tradición, presentes en las calles, parques y hogares uruguayos. Visitar Uruguay, no hablar de fútbol, es no meterse en la sangre de este pueblo. Es el deporte rey que despierta fervor en cada juego. La celeste uruguaya mayor, con dos títulos mundiales a sus espaldas, llena de orgullo a sus ciudadanos. Y cómo pasar por alto al asado, ese ritual gastronómico que reúne a familias y amigos alrededor de una parrilla. El asado uruguayo con carne de primera calidad y variedad de hirachuras es una experiencia imperdible. Estamos en la Plaza Independencia, en el corazón de la ciudad de Montevideo. A mis espaldas el Monumento Artigas, el prócer de la independencia de este país, de la República Oriental del Uruguay. Vamos a conocer su mausoleo que se encuentra debajo del mismo monumento. Así que, vamos, acompáñenme. Ya metiéndonos de lleno en la ciudad, Montevideo es un abanico de opciones para conocer. La Plaza Independencia se alza como el epicentro de la ciudad de Montevideo, ostentando el título de ser la plaza más importante de la ciudad. Su ubicación sobre la antigua ciudadela colonial la convierte en un símbolo de la transformación de la ciudad, pasando del control a la libertad. En el corazón de la plaza, el Monumento y Mausoleo del General José Gervasio Artigas, obra del escultor italiano Ángel Zanelli, lo inmortaliza cabalgando hacia el futuro, reflejando su visión para la nación. La figura ecuestre se alza como un faro que guía la memoria colectiva del pueblo uruguayo. 33 palmeras se yerguen orgullosas en la plaza, rindiendo homenaje a los 33 orientales, aquellos héroes que emprendieron la cruzada libertadora. Bajo la superficie de la plaza, el Mausoleo de Artigas, inaugurado en 1977, invita a un viaje en el tiempo. A través de dos amplias escalinatas de granito, se desciende a una sala subterránea donde se encuentra la urna con los restos del prócer, permitiendo un encuentro íntimo con la historia. La Puerta de la Ciudadela es un monumento histórico ubicado en la ciudad vieja de Montevideo. Fue construida en 1742 como entrada principal a la antigua Ciudadela. Una gran fortaleza militar levantada por los españoles para la defensa terrestre de la ciudad amurallada de Montevideo durante el siglo XVIII. Su arquitectura neoclásica, con dos arcos de medio punto y un frontón triangular, refleja el estilo militar de la época. La puerta está flanqueada por dos torres que originalmente servían como puestos de vigilancia. Ha sido escenario de batallas, celebraciones y cambios sociales. Hoy en día, es un punto de referencia turístico y un lugar de encuentro para los ciudadanos. En la parte superior de la puerta, hay una placa que conmemora la Declaratoria de la Independencia de Uruguay en 1828. El Teatro Solís se encuentra ubicado a un extremo de la Plaza Independencia. Fue inaugurado en 1856. Es el teatro más antiguo de Sudamérica y el más importante del país y uno de los más relevantes de América Latina. Su arquitectura neoclásica, con una imponente fachada y un interior lujoso, la convierte en una joya arquitectónica. La sala cuenta con diversos aforos que se adaptan a cada propuesta artística, siendo el aforo total de 1.145 localidades y el aforo menor de 738 localidades. La sala posee las características típicas de los teatros líricos, con plateas y cuatro anillos conocidos como Tertulia Baja, Tertulia Alta, Cazuela y Paraíso. Es escenario de una amplia variedad de espectáculos de ópera, ballet y conciertos. Construido entre 1873 y 1874, el Palacio Esteves tiene una fachada neoclásica, con sus dos niveles de pilastras y frontones triangulares. Originalmente fue la residencia familiar del acaudalado comerciante Francisco Esteves, pero en 1880 el Estado Uruguayo lo adquirió para convertirlo en la sede oficial del Poder Ejecutivo, uso que se realizó hasta 1985. Actualmente sirve como sede protocolar del gobierno, siendo utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes, además de albergar el Museo de la Casa de Gobierno. El Palacio Salvo, ubicado junto a la Plaza Independencia, es uno de los edificios más icónicos de Montevideo. Construido en 1928 por los hermanos Salvo, ostentó el título de ser el más alto de Latinoamérica por varios años. Su estilo ecléctico, con reminiscencias italianas y francesas, lo convierte en un símbolo de la ciudad. Sus 105 metros de altura y 31 pisos dominan el paisaje, mientras que su fachada se adorna con esculturas, frisos y vitrales. El Palacio Salvo fue pionero en incorporar ascensores y calefacción central, modernizando la vida urbana. Comparte un estilo similar con el Palacio Barolo de Buenos Aires, ambos diseñados por Mario Palanti. El Palacio Salvo invita a ser explorado. Puedes realizar una visita guiada para conocer sus rincones y disfrutar de vistas 360 grados de la ciudad desde sus miradores. La Avenida 18 de Julio, o simplemente 18, como brevemente la suelen llamar, es la principal avenida de la ciudad. Recorre la ciudad de este a oeste a lo largo de 3 kilómetros, desde la Plaza Independencia hasta el Obelisco de los Constituyentes. Es una arteria de encuentro para los montevideanos y donde se puede sentir el pulso de la ciudad. En su recorrido se encuentran numerosas galerías, supermercados, restaurantes, plazas, bancos y tiendas de diversos tipos. Es un recorrido obligado para los turistas que visitan esta ciudad. La Plaza Juan Pedro Fabini, o mejor conocida como Plaza del Entrevero, está ubicada a unas cuadras de la Plaza Independencia. Es un espacio de oasis verde que invita al descanso y al esparcimiento. Rodeado de edificios históricos y emblemáticos, la Plaza Fabini tiene una acústica natural excepcional, gracias a su diseño y a la disposición de los árboles. Esto la convierte en un lugar ideal para realizar espectáculos musicales al aire libre. En el subsuelo de la plaza se encuentra el Centro de Exposiciones Subte, donde en sus tres salas se realizan exposiciones de artistas nacionales y extranjeros, ciclos de charlas, espectáculos teatrales y diferentes actividades culturales. La Plaza Cagancha rinde homenaje a la victoria de Fructuoso Rivera en la Batalla de Cagancha en 1839. Destaca la Columna de la Paz, ubicada entre ambos sentidos de la Avenida 18 de Julio. La Estatua de la Paz fue colocada en la Columna de Mármol, realizada con el fundido del bronce de los cañones utilizado en esa batalla, y fue inaugurada el 20 de febrero de 1867. Fue el primer monumento público de la ciudad. Marca el kilómetro cero de Uruguay, y desde aquí se comienzan a medir las distancias a nivel nacional. En la intersección de la Avenida 18 de Julio y la calle Gilles, se encuentra la Fuente de los Candados, una modesta estructura de piedra volcánica con una pileta. La fuente se distingue por la gran cantidad de candados que cuelgan de sus rejas, símbolo del amor eterno y la fidelidad. Parejas de enamorados los colocan como un gesto de unión inquebrantable. La tradición de colocar candados no tiene un origen preciso, pero se ha popularizado en los últimos años. Se cree que arrojar la llave a la fuente asegura un amor duradero. La fuente simboliza la esperanza, la unión y la fe en el futuro. Los candados son un recordatorio del poder del amor para unir a las personas y crear un mundo mejor. Cuéntame si conoces una fuente igual en la que se colocan los tradicionales candados. Te leo en los comentarios. La Intendencia de Montevideo se encuentra sobre la avenida 18 de Julio. Es una de las estructuras más emblemáticas de la capital. Es de estilo ecléctico con toques de art deco e inaugurado el 16 de julio de 1941. Cuenta con un mirador en el piso 22 con vista 360 grados de la ciudad. Su ascenso es totalmente gratis. Una buena opción para tener un panorama de los cuatro puntos cardinales. Sobre este mirador puedes ver el video donde te muestro todo desde allá arriba. A pocos metros de la Intendencia se puede observar el Monumento al Gaucho, una escultura cuestre en bronce sobre un pedestal de granito rosado, donde en su mano derecha se lo ve portando su tradicional arma, la lanza. La escultura tiene una altura de 7 metros y pesa 8 toneladas. El monumento es un homenaje a la tradición gaucha, que forma parte de la identidad nacional uruguaya. Aprovecho para hacer una pausa para decirte que si te está gustando el video, me apoye suscribiéndote al canal, presionando en el botoncito negro que se encuentra justo debajo de este video. Recuerda que es totalmente gratis. La Plaza de los 33 Orientales, también conocida como Plaza de los Bomberos, se encuentra en el barrio de Cordón, sobre la avenida 18 de Julio. La plaza rinde homenaje a dos grupos de héroes, los 33 Orientales, quienes lucharon por la independencia del país, y los bomberos, quienes arriesgan su vida por la seguridad de la comunidad. Dos monumentos se elevan en la plaza. El primero, de 1884, conmemora a Juan Antonio Lavalleja, líder de los 33 Orientales y presidente del país. El segundo, de 1922, honra la labor de los bomberos. El edificio de la Universidad de la República, sobre la avenida 18 de Julio, es una construcción imponente que combina elementos de diferentes estilos, como el renacentista, el francés y el neoclásico. Su fachada principal, que da a la avenida 18 de Julio, se caracteriza por su gran pórtico con columnas dóricas, un frontón con el escudo de la universidad y un reloj en la parte superior. El edificio fue construido entre 1908 y 1911. Es un ícono de la educación uruguaya. Es la sede de la universidad pública más importante del país y un símbolo del compromiso de este país por la educación pública y gratuita. Muy buenos días, gente. Comenzando un nuevo día aquí en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Vamos a recorrer la feria Tristán Narvaja. Es un lugar muy concurrido. Es una feria de antigüedades que se realiza solamente los días domingo. Así que hoy es un precioso día para eso. Así que quiero mostrárselo y que me acompañen. Cada domingo, el corazón del barrio Cordón de Montevideo se transforma con la vibrante energía de la feria de Tristán Narvaja. Un mercado a cielo abierto que invita a locales y turistas a sumergirse en un universo de aromas, colores y sabores. Desde sus inicios como un mercado de frutas y verduras, la feria ha evolucionado hasta convertirse en un caledoscopio de productos. Antigüedades que susurran historias, artesanías que palpitan con la identidad del país y ropa que refleja la diversidad de estilos. La feria es un microcosmos de la ciudad misma. Un mosaico de personas que se mezclan entre puestos coloridos, creando un ambiente único y contagioso. Los vendedores, con su pasión y entusiasmo, contagian a los visitantes de su alegría. La feria de Tristán Narvaja no solo es un lugar para encontrar objetos únicos o disfrutar de un paseo ameno. Es un espacio de encuentro intercultural, donde se respira la esencia de Montevideo y se vive una experiencia cultural auténtica. Sin duda, haber recorrido la feria de Tristán Narvaja aquí en Montevideo ha sido tú una experiencia. No olviden, Díaz Domingo, aquí en la capital uruguaya. No se lo pierdan. El obelisco de los Constituyentes de 1830 se encuentra ubicado en la intersección de las avenidas Boulevard Artigas y 18 de Julio. Fue inaugurado en 1938 y tiene una altura de 40 metros. Fue realizado enteramente en granito rosado uruguayo sobre una fuente de agua hexagonal que lo rodea. Incluye tres estatuas de bronce que representan a la ley, la fuerza y la libertad. Cuenta también con seis pares de esferas colocadas en el círculo asfaltado que rodea la fuente. La Cruz del Papa es un monumento erigido en conmemoración a la visita del Papa Juan Pablo II a Montevideo en 1987. Es de hierro y tiene una altura de 40 metros. Fue colocada como parte del ornamento para la misa campal que ofreció el Papa en la mañana del primero de abril de ese año. La Terminal Tres Cruces es la principal terminal de ómnibus del país por concentrar el mayor tráfico de pasajeros y ómnibus, tanto nacionales como internacionales. Cuenta con un enorme centro comercial, siendo también uno de los primeros proyectados en Uruguay en combinar una terminal de pasajeros con un centro comercial. Ambos espacios fueron inaugurados el 16 de noviembre de 1994. Sin embargo, el centro comercial fue recientemente ampliado, lo que lo hace una oferta muy atractiva en la zona del barrio de Tres Cruces. Recibe a más de 20 millones de pasajeros al año. En su entrada principal se encuentra el monumento ecuestre del general Fructuoso Rivera, primer presidente uruguay. La escultura representa al general Rivera a caballo, con uniforme militar y espada en mano. El monumento tiene una altura total de 6 metros y está ubicado sobre un pedestal de granito. Frente a la terminal de Tres Cruces se encuentra la Plaza de la Bandera, un espacio emblemático que rinde homenaje al pabellón nacional. Un mástil de 30 metros de altura se erige en el centro, ondeando una majestuosa bandera uruguaya de proporciones extraordinarias. Las cuatro franjas azul celeste y cinco blancas de la bandera representan los departamentos del país. El Sol de Mayo, presente en el centro, simboliza la herencia cultural inca y su deidad solar, irradiando 16 rayos rectos e intercalados que representan la unidad nacional. La plaza no solo ostenta este símbolo patrio, sino que también ofrece un espacio central en forma de anfiteatro circular. Este diseño permite diversos usos, desde ser un lugar de paso hasta transformarse en un escenario para eventos culturales y sociales. Ubicado en el Palacio del Cristal o la Sede del Vidrio, sede del Club Nacional de Fútbol, el Museo del Club fue inaugurado en 2009 y se ubica en el Barrio La Blanqueada, al lado del Estadio Gran Parque Central. Cuenta con exposiciones sobre la fundación del club, sus jugadores más importantes, sus títulos nacionales e internacionales y su participación en la selección uruguaya. Exhibe una gran colección de trofeos obtenidos por el club a lo largo de su historia, incluyendo la Copa Libertadores de América, la Copa Intercontinental y la Copa Interamericana. El monumento a la carreta se encuentra ubicado en el Parque Batle, en las inmediaciones del Estadio Centenario. Se trata de una escultura monumental en bronce de 7 metros de altura y 10 metros de largo. El conjunto está en la parte alta de un declive cubierto de césped. La obra representa una carreta típica del campo uruguayo, tirada por bueyes, una representación del trabajo y el esfuerzo de los hombres de campo, que fueron fundamentales para el desarrollo de Uruguay. La carreta está conducida por un gaucho, figura emblemática del campo uruguayo, que representa la libertad y el espíritu indomable del país. Fue inaugurado en 1934, en el marco del Centenario de la Constitución Uruguaya. Está inspirada en la vida rural y en el antiguo transporte de carga previo a la llegada del automóvil y el ferrocarril. A un costado del monumento a la carreta, ya se puede observar el Estadio Centenario, pero este templo tiene un video aparte. Quiero anticiparles que acá se jugó la primera final de la Copa del Mundo de Fútbol en el año 1930, ganada por la selección de Uruguay. Sin dudas, la ciudad de Montevideo ofrece al turismo una amplia gama de lugares para visitar. Puedes caminar sus calles con total seguridad y descubrir esta ciudad al ritmo que desees. Espero les haya gustado el video. Para terminar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones cuando haya un nuevo video. Nos vemos en otra entrega. Gracias y hasta la próxima. delegados de los próximos años. ¡Suscríbete al canal!